Yo sin sus besos no puedo vivir Me encuentro vacío y no sé dónde ir Soy como una nave perdida en alta mar Y este fuego lento cuánto durará Me gustan sus ojos, su forma de hablar Cuando nos besamos en la oscuridad Cuando nos amamos en la habitación Cuando nos decimos palabras de amor A veces quiero estar solo No quiero que nadie me hable Prefiero vivir mi vida como un vento en el aire A veces quiero estar solo No quiero que nadie me hable Prefiero vivir mi vida como un vento en el aire Ella sabe que la quiero y que la engaño Tiene momentos que no puede soportarlo Pero en cambio si se olvida como soy Ella es feliz con lo poquito que la doy Me está aguantando como un junco bajo el agua Vive a su estrella cuando llegará el mañana Quiere tenerme solamente para ella Que me olvide del amor que en su vida conocía A veces quiero estar solo No quiero que nadie me hable Prefiero vivir mi vida como un vento en el aire A veces quiero estar solo No quiero que nadie me hable Prefiero vivir mi vida como un vento en el aire No quiero que nadie me hable 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 Gracias por ver el video